Y bien, damos paso a la segunda entrevista de este noticiero. En esta ocasión nos acompaña Romel Andrés Untaxi, analista de pronósticos del INAMI, con quien dialogaremos sobre la radiación extremadamente alta y muy alta que se ha registrado en estos días en varias provincias del país. Buen día, Romel. Les saluda Valeria Gómez. Buenos días. Bueno, cuéntenos un poco, Romel. El INAMI ha reportado, justamente, radiación extrema alta y muy alta en los últimos días e incluso parecería que en los próximos también se viene este reporte. Hoy también lo han registrado de esa manera. Y esto en varias provincias de la mayor radiación, entre esas Pichincha e Inbabura, y también, por supuesto, en otras, pero ya un poco más baja. ¿A qué se deben estos altos niveles de radiación y qué consecuencias podría traer? Bien, entonces, los altos niveles de radiación se dan en las provincias de la región interandina debido a que se encuentran una mayor altitud sobre el nivel del mar. Entonces, hay una menor porción de la atmósfera que absorbe esta radiación. Por eso es que en Pichincha e Inbabura se alcanzan los niveles extremadamente altos y estos valores se dan principalmente a lo que es el mediodía. Las principales recomendaciones son, pues, evitar exponerse de forma innecesaria y también tampoco prolongada durante horas del mediodía a lo que es el aire libre. Hay que usar ropa de manga larga, utilizar muy importante protección solar y también hay que mantenerse hidratados. Ahora, Romel, el Inami también informaba que esta radiación extremadamente alta y muy alta podría provocar incendios forestales. Justamente el día de ayer se registraron varios en algunos cerros, ¿no? Uno de ellos en Quito, en el sector de Kunuyaku, y otro en el cerro Kingo, en la provincia de Azuay, ¿no? Si bien es imposible controlar el clima, por supuesto, y la radiación como tal, ¿hay formas realmente de evitar estos incendios forestales, tal vez con la controlación de la vegetación u otros aspectos? Bueno, lo que podemos hacer es evitar que se inicien los incendios, es decir, evitar quemar basura, evitar quemar la vegetación, ya que se encuentra bastante seca debido a que ha habido pocas precipitaciones. Entonces, estos son los factores principales entre los que podemos ayudar para que no se propaguen los incendios. Al momento tenemos vigente una advertencia, debido a que existen las condiciones meteorológicas para que se puedan propagar. Entonces, esas serían las principales recomendaciones para evitar que se puedan iniciar los incendios forestales. Rommel, inicialmente usted recomendaba el uso de ropa manga larga, un poco el protegerse, ¿no?, de la misma radiación. Pero en muchas ocasiones las personas, el ciudadano tal vez no percibe esa radiación, ya que la temperatura no es tan alta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, es, es, realmente se relaciona tanto la radiación con la temperatura? Es decir, si hay una radiación alta, ¿va a haber una temperatura alta? Sí, hay una relación directa entre la radiación y la temperatura que sentimos, pero hay un factor importante que es la sensación térmica. En este caso, por ejemplo, si se encuentra con una mayor cantidad de viento, pues no vamos a sentir un incremento demasiado elevado en nuestra temperatura corporal, pero la radiación aún así sigue ingresando en nuestro país, es donde tenemos mayor radiación por metro cuadrado, ahora encontramos en la mitad del planeta. Entonces, si siempre, por eso la recomendación es utilizar protección solar, aunque no sintamos este defecto directo de la radiación. Ahora, Rommel, si bien en los últimos meses se han registrado, ¿no?, realmente niveles extremos de radiación, y también, como mencionábamos, temperaturas muy altas en abril, e incluso llegó a los 40 grados, ¿no? Pero Ecuador podría llegar a registrar las temperaturas que se registraron en Europa. Recordemos que meses atrás Europa pasó por una ola de calor realmente extrema, ¿no?, y realmente afectó a varios, en varios aspectos, a Europa como tal, ¿no? Ecuador podría llegar a registrar estos niveles tan altos de temperatura. A estos niveles tan altos, no. Se puede llegar a los extremos que vimos en abril, pero en otros lugares, por ejemplo, en Europa, se debe a factores de sububicación con respecto al planeta, entonces ellos se encuentran en una latitud diferente, y pues su clima también es diferente. En lo que es Ecuador, durante todo el año, pues mantenemos una relativamente igual cantidad de horas de sol, entonces la temperatura, si bien puede aumentar, no puede llegar a niveles tan extremos como se han dado en otros países. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿no? El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional había registrado un aumento de la actividad del volcán Sangay en las últimas semanas, Rommel, ¿no? Incluso en esos días se había registrado caída de ceniza en Chimborazo, específicamente en Kumandaya, la UCI, y en la parte de Guayas, específicamente en Naranjito, ¿no? Todo se adjudica a la fase eructiva en la que está este volcán desde 2019, pero explíquenos un poco de esta fase y qué otros fenómenos se podrían presenciar durante esto. Bueno, la competencia específica de la actividad volcánica del Sangay es del Instituto Geofísico. Lo que nosotros podemos evaluar son la dirección de los vientos, también nosotros monitoreamos la cantidad de cenizas que se pueden presentar, ya que esto puede ser un factor para que se den lluvias. Entonces, por el momento no tenemos identificado que pueda ayudar a que se den lluvias intensas. Entonces, lo que monitoreamos por el momento es la velocidad del viento y hacia dónde se podrían transportar las cenizas en el caso de que se emitan y pues también cuál sería la intensidad que se pueda presentar del viento principalmente, que es nuestra competencia. Eso es lo que monitoreamos y al momento nos encontramos elaborando boletines para poder compartirlos con las diferentes instituciones, como también el Instituto Geofísico. Ahora, Romelu, se mencionaba de lo de las lluvias, ¿no? Si bien se prevé una sequía, ¿no? Se prevé realmente que no haya lluvias, sin embargo, inicialmente a inicios del año se mencionaba que tal vez esto no iba a ocurrir debido al fenómeno del niño. Realmente el fenómeno del niño llegó a afectar, incluso también lo relacionaban con el calentamiento global, ¿no? Pero realmente en los próximos meses se viene una sequía completa. Bueno, para hablar de una sequía tiene que ser un periodo prolongado que se dé sin lluvias, al menos de unos 30 días, por ejemplo. Ya podríamos estar hablando de condiciones de sequía, pero por el momento nos encontramos con un periodo neutral de lo que es el fenómeno del niño. Entonces, las condiciones son normales para la época. En estos meses ya se espera una disminución, principalmente en la región interandina y pues también en lo que es la región litoral. Las lluvias continúan dándose en la región amazónica, si bien no han sido de demasiada intensidad, pero continúan y pues la situación se espera que sea bastante similar para los próximos días y luego al final de la semana vamos a revalor la situación para ver cómo se esperaría que se den las condiciones meteorológicas para la próxima semana. Listo, Romel. Muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente importante informar a la ciudadanía la radiación, ¿no? Inicialmente el tema que tratábamos en esta entrevista, de tomar las precauciones, como usted mencionaba, el uso de ropa, el de protector solar, entre otros aspectos. Muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. De nada, con mucho gusto. Hasta luego. Bien, estuvimos con Romel Andrés Untaxi, analista de pronósticos del INAMI, con quien dialogamos sobre la radiación extrema que se ha registrado en estos últimos días en varias provincias del país.